Así es, Alexandra, y resulta que empeora la crisis de vivienda. Esta mañana, activistas de Eco Park se han opuesto al desalojo de decenas de desamparados que viven en el parque de este vecindario. Una situación que parece no tener fin, y es José Luis Muñoz que se encuentra en el lugar y nos informa los detalles. Adelante, José Luis, buenas tardes. Gracias, compañero, muy buenas tardes. Nos encontramos en Eco Park. Como pueden ver, ya se encuentran aquí los activistas. Ellos están protestando para que no saquen a los indigentes de este parque son por lo menos 60 personas que no tienen a dónde ir. Por este lado tengo a un joven que se llama TAPS. Él nos va a decir más o menos por qué ustedes no quieren y por qué los están defendiendo. Según los vecinos del área, estas personas, estos indigentes, realmente están ocupando cada espacio de este parque tan bonito. ¿Qué opinas tú como activista? No hay ningún lado a donde pueden ir. Son leyes y la policía que dicen que deben ser otros lados a donde deben ir, pero no hay, y los están quitando cada lugar. TAPS, muchísimas gracias. Por otro lado, nosotros tenemos aquí el otro lado de la moneda. Tenemos al señor Hughes que nos va a decir exactamente por qué es importante que los indigentes salgan del área. Señor Hughes, venga por este lado, por favor. El vecindario está enojado porque tiene mucha basura, mucho clima, mucha droga en todas partes, todas las áreas. Niños, por ejemplo, niños, no es posible niñas jugando aquí en el parque nomás. Señor, los indigentes no están solos, tienen a todos esos activistas que los defienden y les dicen no, no puede sacar de aquí a los indigentes. Activistas no, vive aquí. Yo vivo aquí, cerca aquí, en apartamentos. Señor Miguel Hughes, muchísimas gracias. Bueno, lo que me dicen los vecinos del área es que la ciudad gastó aproximadamente unos 48 millones de dólares en poder de alguna forma arreglar este parque que hace muy poco, estaba muy feo, hace como cinco o seis años fue completamente renovado, pero obviamente hay una problemática en lo que vendría a ser la vivienda. Por eso muchas personas se han quedado en la calle y si sacan a estas personas indigentes dicen que no saben a dónde van a ir. Es esto del reporte que tengo desde Ecopar, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José Luis por tu completo informe.